El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, seamos a los satisfechos de que Obimasa haya decidido anular el procedimiento de contratación de depósito de vehículos intervenidos por la ciudad, una anulación para la que, según esta formación, han alegado deficiencias en la contratación. Para la formación que dirige Fátima Hamed, existían demasiadas razones que excluían a este pliego de la legalidad, entre ellas que la empresa no tenía competencias para ello, que el contrato no era menor, que excluía vehículos abandonados o que no existía consignación presupuestaria, entre otras cosas. Por ello, el MDIC solicitaba el pasado 29 de abril la retirada del mismo. La formación localista ha puesto sobre la mesa, además, que dentro de su labor fiscalizadora, entiende que es preferible actuar en la prevención de actos incorrectos que acudir a los tribunales, pero que cuando entiende que se ha incumplido la legislación, no puede mirar para otro lado, por lo que exige la restitución del ordenamiento jurídico. Gracias por ver el video.